Con su permiso, señor presidente, mesa directiva, compañeros, compañeras, diputados, público en general. Yo quiero, en verdad, que hagamos una reflexión al respecto. Este exhorto es un exhorto que debemos exigir que se cumpla. No puede ser posible que esté ya establecido por ley un consejo que hace 10 años se propuso y que hoy por hoy ni siquiera está instalado. Sabemos que la violencia cada día crece más y más y más. Anteriormente se le decía bullying, hoy ya sabemos que es violencia y que cuántos estudiantes han dejado de estudiar precisamente porque ha habido violencia en sus planteles para que se eduquen. Y si bien es cierto lo que comentaba la diputada Cintia, yo creo que es un momento de exigir. Las leyes se hacen precisamente para que se cumplan, no son leyes para que se puedan archivar en un archivero ahí y se queden ahí. No puede ser posible que el secretario de Educación, conjuntamente con sus autoridades, haga caso omiso de lo que está pasando hoy por hoy en Quintana Roo. Cuántos estudiantes han dejado de estudiar precisamente porque pasan con una situación tan grave como es esta, la violencia no solamente de sus compañeros de trabajo o de escuela, sino también de las propias autoridades, de los maestros que generan violencia y que no se ha hecho absolutamente nada. Yo creo que ese exhorto o este punto de acuerdo debe hacer referencia con énfasis fuerte donde le pongamos una fecha ya al propio secretario de Educación para que implemente este consejo y que veamos en este consejo resultados. No puede ser posible que aquí nosotros estemos implementando leyes que en su momento ocupan espacio y que el pueblo está exigiendo precisamente que estas leyes se ejecuten y que el señor haga caso omiso de esto. Y no puede ser posible que él diga que él diga que él diga que no se ha podido implementar este consejo. Reitero, yo creo que aquí todos los diputados debemos tener un punto de acuerdo con un énfasis fuerte donde le pongamos fecha para que él conforme el consejo y ver que las acciones se vayan haciendo, se vayan de alguna forma cumpliendo y que se vaya erradicando esta violencia que cada día se genera más en cada uno de los planteles de nuestro bello estado de Quintana Roo. Es cuanto.